Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo apagar y encender tu RealMinar 050 Prime. Para eso hay que pulsar en el botón de inicio y sujetarlo. Y ahora pulsamos en encender o apagar. Pulsamos aquí en apagar. Y ya tu teléfono está apagado. Ahora para encenderlo de nuevo hay que hacer lo mismo. Pulsamos y sujetamos el botón de inicio. Y esperamos. Y ya está, tu teléfono está encendido de nuevo. Y es todo, muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal.